Bueno, gracias. Gracias. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming! All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. There's only one mission there. All that side. We're falling here. There's two of them. You're not. Is that enough? No, 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 no. Any other? All right, lads. Let's get it done. All right, lads. Let's get it done. Están bajando por aquí Primo, tratando de ti Por acá Reposiciono Por allá Bien Aquí conmigo ¡Uy! ¡No, no, no! Hay otro ahí Hay otro aquí, aquí adentro La pistola, perro Hay otro ahí abajo, ¿o qué? Ya se murió Traigo caja de municiones ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ahí dice caja de balas ¡Pierda, salió un arnia ese pincho! ¿Quién dijo yo? ¡Tarquí! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Aquí hay carro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el policía? Yo tengo una sniper Yo quisiera loadout Vale Ahí voy Andan valiendo por aquí Oh my god Baja uno Acá hay otro Uy, me quedó el hijo de puta Voy en persecución No disparan Aquí viene un equipo ruchado Si, pero no se nos cerró el otro equipo por atrás Si, pero no se nos cerró el otro equipo por atrás Voy en el otro Enemies UAV Target, right here Teammate has entered the gruelay Survive and earned some redeployment Target No se me cae No me lo chingue Enemies Enemies ¿Le puedes pinguear? Time for a bit Margy Margy Hala, ahí esta No te llores ¡Puipa verga! ¿Cómo estás? ¿Ya la metaste? Viene aquí y vuelve a la línea de frente, perdiste tu lucha contra el soldado No me ha dicho que quito el puto Pero él te vino en la cara, ¿verdad? Sí, pero había más gente por acá Ya se murió en todos Sist하신 colegio Pero no sé, no. Sí, por ti yo ya traigo armas de lado Hay un chingo de armas que están por todo el lado No digamos que assuming es un M.G. Vale el F.M.G., ¿mídeo? Meira el F.M.G., ¿había? Casi si no. ¿Todo ya trae en la hora, güey? Sí Ese güey me lo mame con la pistolita No, no, no Aquí hay una Grau, un car ¿Quién no trae placas? Aquí hay dos placas Aquí hay dos placas Aquí hay 800, era todo lo que traían ¿Combra mi idea o qué? Sí, pues ya, el que traiga dinero ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí ¡Suscríbete! Bien Vamos a pushar a esos, han de quedar pocos ¿Dónde? Ya matamos a... ¿Ya fue a Timbalt? Parece que no cayó directo Hubieran venido por su loro, güey No te voy a... Yo, yo, yo voy a agarrar Gold Were... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a Profeck! Yo copo. ¿Vamos a la torre o qué? ¿Se aclipieron un rato? ¿Vamos a la torre o qué? ¿Vamos a la torre? ¿Vamos a la torre? ¿ sleeves demontage? ¿Vamos a la torre o qué? ¿Vamos a la torre? ¿Vamos a la torre o qué? ¿Vamos a la torre? ¿Vamos a la torre? ¿Vamos a la torre o le 올� ph BA B B B B ¿ ¿Vamos a la torre o le hemodo? ? Ahí hay unos vatos que pidieron que bad out Waterpump En esta casa Aquí va a estar viendo uno Muerto Ahí está ¿Mario? Aquí hay un cagarrón El vehículo enemigo No, andy amigos, esta casa He llegado al otro ¿A dónde le tiras? Se metió a esa tarjeta Sí ¡Mierda! 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 Disparen a esa Está bueno A ver, denme su dinero, voy a ir por una caja de balas Yo tengo caja de balas A ver, todos suelten sus balas Suelten sus balas y luego agarren Tengo uno Hay uno arriba, en el aeropuerto ¿Quién la azotea? El mon Ya lo vi Cuerpo Están siguiendo Están aquí Cuerpo Se tiraron Tiraron de este lado como hacia allá Como hacia... 168 No los tenemos a tiro ya Carro, una quatrin Están ahí ¿A dónde? ¿Dónde? Al carro Ya Hay snipers Tengo un mal Abatido Aquí Justo ahí atrás está No no no, pero cubran porque el güey estaba solo Alguien va a tener que ir a revivirlo Ya Ya Se murió Asomó el piecito Ahí va Ahí va su compa Está atrás del punto... Morado Se debe haber tirado el morro Si Si Ahí todos agarran las balas ¿Va a caer en la una ahí? A ver si yo te pueda De la caca Plomazos ¿Qué? Esta zona Vamos allá Nos va a comer la zona Va a disparar Va a disparar... Oh, aquí está Baja uno Lo remate Está en abajo Nosotras, güey Ahí está Uy Está atrás de esta madre Tiro el escudo, güey Voy a revivir esta... Estaba detenido en UAB UAB Corran, 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 corran Se lo tiraron al Rave Hay que presionar a este Rave Un minuto Está abatido Ahí están unos, mira Y unos acá también Y uno acá también No Está abatido Estoy tirando el UAB No 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 Hay otro aquí Torró la puerta, voy a pushar al de la casa, le voy a meter una splash Viene el gulag aquí ¿Dónde? Rojo Ah, lo abatí, el de la casa Me abatí este también Ya, lo abatí ¿Quién me? ¿Quién me lo cerra? Sí, tengo que salir ya Ahí está ella Movin ¿Se murió? Simón Cuiden de este lado también, puede haber gente Y a mí, que es lo peor, bueno Voy a meter acá Relocating Llego ¡No hay que salir! ¿Qué pasa? Vamos a ver Hay una dentro de esa casa No, aquí estamos recubiertos con esta piedra Venganse, venganse Uy, están cerca No puedo subir por aquí Baja uno Baja uno Me abatió uno ahí Uy, me abatió El del RPG El del RPG lo abatí No abatió Hay una dentro de la casa Hay otro arriba, en la montaña Están en la mierda, denles tiritos Van bajando, van bajando ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Aquí está! ¡Fuuu! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Perdé! ¡El culo es justo 6.000 en la caja! ¡Qué bonito! 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 Me alcanzo a echar otro antes de ir a un mandaron ¿Qué quieres saber? Hicimos 12, 10 y 13 kills Mi primo hizo 2 kills Uno hizo 6.000, otro yo hice 4.000, otro 3.800 y mi primo 1.200 de daño Hicimos más de 30 kills Casi 40 kills ¡Qué bonito! 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 ¡Gristo! Prenderte Armediven ¡Guerda! van a parar muy rápido He regresé armando Je regresé No, pues me estaba hablando y que el hospital y que la chingada y yo, pues si güey, este no, pues está mal, poniéndome de atención y la chingada Pero ganamos, ganamos güey El enemigo se cae en el A.O. A la verga, 150 metros Culoooon, culito Culoooon, culoon, te atoras a un copón Culoooon 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 Hay muchísimo más luz en Bound Yard y en la pelena de plana, más pareja Culoooon Culoooon Yo ulti me meto bañarse Si, yo despues esta voy a un mandado Yo despues esta voy a un mandado, pero regreso, así que en el otro le damos Si, la verga, golpe de esos ojos No, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera Si, la verga, golpe de esos ojos Agarren la puesta, caer en la clima Ahí, están cayendo. Uno, dos... ¡Jora, perro! ¡No te muevas! Hay otro todavía Hay otro todavía ¡Ah, ya cayeron gente! ¡Cayó un team! ¡Uff! ¡Oh, la verdad! ¡Tiene un sniper! ¡Tiene un sniper! ¡Yo ni arma traigo! ¡Y viene cayendo otro en este bunker! ¡Mira! ¡Están haciendo una bandera ahí, güey! ¡En otro bunker! ¡Uy! ¡Uy! ¡La mierda! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Apanchúralos con el helicóptero, primo ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Bark! ¡Bark! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Julio! ¡Julio, remátalo! ¡No! No再來! ¡Qué fuiste! ¡Esta mierda! ¡Son dos! ¡Son dos! Estaban exportando rayos. ¡No! 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 ¿Estás llevando a la ayuda del paracaídas? ¿Paracaídas? ¡No! 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 ¡Solvete! ¡Doblado! Agárrala y yo caigo en la que sigue Estaba volando Nada, pues salió al lado, agárrala y yo voy por una que salga lejos Opa, yo voy No agarro la caja No disparan la TV station Por ahí hay sniper Ah, si la voy a agarrar Si la voy a agarrar Si, cuando esto sacamos dinero ya para revivirlo Esto es ambicioso Creo que primero está lo material, pinche Julio Pues la verga Me estoy baleando con gente aquí En un helicóptero Ah, ok, ok Y tú estás a favor de mí, pues Ah, claro, claro Te has perdonado Tiene una Berta Abatí a uno Tú le tienes una tienda Aquí está el otro Ahí, 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 está atrás de la Berta Está reviviendo Está reviviendo en la Berta Ahí Bien, no eran esos dos El de atrás de ti, tres, pero no hay El de atrás, el que bajaron Mátenlo Ese güey Ese güey Ahí les encargo de que me revivan el aperque El aperque No, ya no Ahí, ese güey que matan se trae el chingo de barro No mames, qué pego ¿Cómo caminaron? No, vean la tienda Compras No, no No, no Estoy pa' apelar Lo van a mirar en la tienda No, no, no Estaba bien, no llegaban No, no No, no Ahí está, vean la tienda Ahí está Ahí está Ahí está ¿Para luego? 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 Jejejeje Jeje Ya ve la tienda y cómpratelo Ya están aculados Siiii Ahí tiene gente, creo que tenia gente por ahí por donde... ...está el armamento Si, en el techo de... ahí, bueno En el techo blanco Let's go, wey, gracias, wey Hay que tejen el dinero en la tiendita para que me revivan pues, ya no se trata de que... ...que se trata de esto, la verga, eh? No es gracioso la verga, eh? ¿Qué se compró este wey? ¡Linche pan, filo! Si, si Pensé que te hubieras gastado el barito y dije, híjole la verga La madre Puro va a ser la de Don Primo A ver, a ver Quédale, quédale, quédale Deja que llegue este wey porque rellentan, no? No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué es eso? Gracias. Sacan las balas. Las balas están ahí arriba. Las balas. Arriba. Ahí no se anda esa de Yahweh. No, lo voy a acampar de este edificio. Ahí está, mira. ¿Dónde? Ahí son dos. En la piedrita atrás. ¿Entre? Vamos a jugar uno. Ya, se murieron todos. Las han de pie a todos. Se murieron. Triple bajo. ¿Alguien es a Yahweh? La azotea, ok. ¡Ay, ay, ay! Les Cov Cov... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo abatí El de lasottero ¡Mira aquí viene otro! ¡Suscríbete! ¡Venganlo ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha bajado por aquí Se ha bajado para acá Se ha bajado para acá Ahí va ¡Eso murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí hay una mochila Aquí hay una mochila Aquí hay una mochila y aquí hay placas Tres, dos No sé Las que hay ya son buenas ¡Ah, eso es ese carro, wey! Ok Es que para llegar hasta acá Hasta acá adentro Relocating ¡Cancel eso! Pasamos por vosotros Tres, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No déjalo, no! ¿Mataste uno? ¡Ah, otro, tío! Tres, tío No déjalo ¡No déjalo! ¡No déjalo, tío! ¿Vienes bond晴 activating a boat Tres que se la procesiona No demonios la agarraron, ahi donde estaba ella la agarraron, y se apareció aquí nos bajamos, miren lo que se nos quita el red si vienen si vienen hmm no 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 ah pues ese bato pido, bajaron esténseme, esténseme alguien tiene minas, se me trae ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Dónde está la esquina esa? Off, off Si estaba en esa esquina, pregunté Estaba, pero yo no sé Y como se está subiendo la amenaza, seguro vienen Ahí está Ahí está Ahí viene, ahí viene Hay otro ya ¿Dónde está el carro? Ah, ¿batié a este? Eh, Julio, pues Estamos acá también, cabrón ¡Qué mierda! Me disparan, cobranme ¡Ah, cobranme! A ver, que me está solo allá, güey Ah, estoy ya cubierto Ya Descansan a revivirme El killing se mete aquí Me voy a cubrir allá, Julio No te ves, pero ya Con la Bertona aquí, mira Gracias Gracias, güey Compraron en la tienda Sí Estás todo su puto ting, güey Allá atrás, ahí atrás, mira Vamos Ay, me dio el puto Esto para acá Esto para acá Esto para acá Ya estás a cubierto? Ya Puta madre Quiero Tira No te ves Viste, está cubri Martino me haciéndose Martino me haciéndose Notaba No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 El avión para acá era Hijo de perra La tira, la tira, la tira ¡Ah! 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 ¿Tiene balas también? ¿Tiene balas también? ¡Ah, maldita sea! No, pero tenemos snipers Acá en la montaña ¿Tiene balas? ¿Tiene balas? ¿Tiene balas? Tiene balas ¡Ah! 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 ¡Andabanos! ¡Vortando rábanas! ¡Solidar enemigo! ¡Vamos! Carro, carro, carro Es el Cron Es el Cron Estamos en el bunker, ¿no? Le rompí las placas, güey. Ahí van a colar. Vamos a ver, este es el reto. Vamos a ver, este es el reto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay un equipo. Para ti. Hay otro aquí atrás de estos. Hay otro ahí atrás. Literal, hay uno ahí. Acá hay otro también. Heading out. Muerto. Si, me piendita me buscaría. Me dejé uno. Hay otros allá. Ya, ya. Es que no sé dónde es aquí, mano. No sé dónde esto aquí. Uy, no, güey. Qué pedo. Ya. Ha sido. Qué pedo. Mira, el Julio 19 kills. Qué pedo. Qué pedo, güey. Creo que se ve que se la jala. No, no, no. No, no, no. Ya. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Ok, a ver el score de Sagrada Coba Bueno muchachos, voy a un mandado, llego como en una hora A ver mi score, a ver mi score, a ver mi score, no sé Quédate, quédate claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cinco, está bien perro, está bien Sucks tu vida amiga Sucks tu vida amiga Hay tacos de perro, tacos de perro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video